¿Sabían que el cáncer de mama también ataca a nuestras mascotas? Por ello es muy importante llevarlas a revisión dos veces al año. Fíjense que en el caso de Osiris, la perrita que les voy a presentar a continuación, fue sometida a una cirugía para extirparle un tumor en las glándulas mamarias. Así que su edad para nada le ayudó, era el principal factor de riesgo, pero los médicos hicieron el milagro. Vamos a verla. Hola, buenos días a todos en el estudio de Sal y el Sol. Un gusto saludarlos. Los encontramos ahora aquí en mi hospital. Vamos a hacer una intervención quirúrgica de una perrita boxer. Es una chaparrita que se llama Osiris. Tiene 16 años, trae unos tumores bastante feos de glándula mamaria. Pues hay una serie de procedimientos que tenemos que hacer que son muy importantes antes de meter un paciente a cirugía y más si tiene 16 años de edad. Bueno, pues vamos a empezar por revisar a Osiris. Vamos a revisarla completita. También es importante ver que no tenga otras masas. Por ejemplo, esta que encontramos aquí, que está chiquita, es importante identificarla, pero el color de sus encías es el adecuado. Eso nos habla de que no hay anemia. Vamos a escuchar el corazón. Aquí nos damos cuenta que el paciente no tenga arritmias o soplos cardíacos. Vamos a escuchar sus pulmones, que es muy importante también. Aquí se alcanza a ver el borde del tumor que llega hasta aquí arriba. Y recorre todo esto, todo esto, todo esto, todo esto hasta aquí atrás. Y ahora nos vamos a radiografías. Esta silueta que vemos aquí en su corazón, esta es la tráquea. Y todo esto de aquí son sus pulmones. Afortunadamente está limpio. Esta chiquita no tiene metástasis. Eso significa que podemos avanzar a la cirugía. Bueno, aquí tenemos ya la muestra de sangre de Osiris. Pues tenemos la fortuna de poder contar con el laboratorio aquí en las instalaciones. Y esto nos reduce mucho los tiempos. Podemos hacer todo en el mismo día. Inclusive en un periodo máximo de 15 minutos, 20 minutos, tendremos los resultados. Y vemos que todos sus valores importantes se encuentran en perfecto estado para cirugía. Su riñón está bien, su hígado está bien, no es diabética ni nada. Por lo tanto, ya tenemos todo. Vámonos a quirófano. Bueno, es importante saber que es muy difícil saber el origen de este tipo de tumores. Normalmente tiene que ver con un componente genético en la mayoría de los casos. También sabemos que algunos virus, algunas bacterias, algunos medicamentos son factores que tienen que ver. Pero es muy importante que una vez que retiremos el tumor, se mande a analizar la patología. Porque realmente ahí es donde vamos a conocer el nombre del tumor y qué es lo que podemos esperar. O sea, cuál es el verdadero pronóstico de Osiris. Bueno, vamos a la parte difícil, que es extirpar el tumor. Es una herida bastante grande. Entonces, pues vamos a ir poco a poquito. Aquí está, ya estamos por terminar de sacarlo. Ya encontramos ahorita los vasos sanguíneos grandes, que son los importantes. Ya los encontramos, ya los ligamos. Nos tardamos mucho porque el tumor está muy adherido al músculo. Entonces, habría que quitar también esta parte del músculo. Aquí está el tumor completo, bastante grande. Y ahora vamos a cerrar. Bueno, amigos, pues ya terminamos la cirugía de Osiris. Fue una cirugía complicada, fue una cirugía de dos horas y media. Pero nos fue muy bien. Osiris ya está en recuperación. Vamos a ver qué dice patología y eso es lo que nos va a dar el pronóstico. Un par de recomendaciones para que no lleguemos a casos como el de Osiris. Entonces, acariciar a sus perritos y si detectamos algo que no estamos familiarizados con eso, que creemos que pudiera ser normal, es importante avisar inmediatamente a su médico veterinario. Y también visitar al médico veterinario de manera rutinaria. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.